Te corto Con ojos distantes Mi canto le amo Ya no sé qué hacer No te pides nada Tú pones a mi mirada Tengo la esperanza Y el corazón en llamas Ya sé que contigo Amigo no me hará falta Pero no puedo Entiénderme ¿Por qué me miras Con sabor Con un gemido Soñador Con ir la vida amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores Por favor Quiero aliviarte Del dolor Acabaré bañándote Prefiero irme Entiéndeme No tengo remedio Que no sea más sano Quítate del medio Ya se te va la mano Ya me olvido Para no sentir pena Tampoco es sufrido Y no quiero caer El viento El viento me alza El viento me toca Y por fantasía Me acaricia la boca Yo sé que contigo Yo sé que contigo Amigo no me hará falta Acabaré bañándote Acabaré bañándote Y no quiero caer acá Embolacharte Embolacharte Esta fantasía Esta fantasía Mía ¿Por qué me miras Con un camino Soñador Vivir la vida Amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores Por favor Quiero aliviar Tu dolor Acabaré bañándote Prefiero irme Atiéndome